Golden English es para ti, con nuestro sistema serás bilingüe en tan solo un año. Contamos con horarios flexibles y programables cada semana, además de nuestros maestros certificados y altamente capacitados, con clases presenciales y en línea. Golden English te invita a inscribirte ya a nuestro programa 100% conversacional. Aprovecha la promoción de 1790 en tu inscripción y primera mensualidad. El poder de aprender está en creer. Ya terminó el partido de Tigres contra Querétaro. Aburridísimo encuentro. No me van a dejar mentir. Un partido infumable. Un partido que si no lo transmitían, si no lo veías, no pasaba nada. Yo me esperaba que con la dinámica que mostraron contra el Motagua, Tigres podría ganar este partido y podría mostrar sus armas. Lamentablemente no fue así. Tigres jugó igual de horrible que en partidos anteriores. Culpa de esto también es de Gallos Blancos, que casi todo el partido se dedicó a defender. Y ya para los últimos minutos tenían nueve defensas y un delantero. Pero aún así Tigres tiene tanto potencial que no debió ser impedimento. Debieron marcar por lo menos un gol. Todos fallaron ocasiones claras. Guiñac falló dos muy claras. Nico el Diente López casi marca un golazo. Sebastián Córdoba dio un partido horroroso. Y en la defensa quiero destacar a Jesús Angulo y a Samir Caetano, que fue una muralla. Prácticamente era Querétaro contra Samir Caetano. Así que Tigres solamente se va a quedar con un punto. Ya faltan solamente dos partidos para que terminen la liga. Y aunque todavía no es oficial, es casi confirmado. Tigres va a ir a repechaje y ya veremos contra quién nos toca. Ya lo dije en un video. Me parece que hay que concentrarnos completamente en Conca Champions. Porque la liga yo la veo más que perdida. Que pueda haber un milagro y Tigres despierte. Pues sí puede pasar, pero es muy difícil. Así que bueno, ustedes déjenme en comentarios cómo vieron el partido. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.